Hola, soy SuperPaki, bueno, alucinando estoy que no voy a tener que comprar ya ni plátano, pero vamos, ni kiwis. Bueno, yo es que he visto un vídeo de Sarbusei, no sé si lo pronuncio bien, bueno, pues que ha plantado un kiwi, vamos, un trozo de kiwi, con el culo, claro, tiene que tener el culete y el kiwi, eso es muy importante, claro, para que agarre, y con un trocito de plátano. Bueno, pues yo, pues la verdad es que no me lo creía, digo, como sembrando un kiwi, lo vamos a sembrar, lo vamos a hacer así, vamos a tener plátanos y kiwi, gratis, ya sin ir al mercado, yo encantada. He hecho la prueba, bueno, la verdad es que ha tardado una semana, no os miento, pero merece la pena, bueno, una semana que he empezado a ver como eso, y luego como brotaba, brotaba, pero ojo, vamos a ver, mira, hemos puesto en la maceta un buen agujero, y en el agujero vamos a meter esto, y ponemos esto. Hemos dicho que el kiwi tiene que tener, os vuelvo a comentar, esto, la puntita del plátano, lo veis, espérate, mejor le vamos a cortar esto, que, mira, le vamos a cortar este mejor, porque ese no sé si, porque ya tiene, si no, por lo que le hace falta es que tenga, para que salga, pues el agarradero, lo veis, mira, primero lo he tenido en agua, que por eso tiene estos piñitos y este piñito, lo veis, primero hay que meterlo en agua, el medio kiwi, el culete, y sale eso, entonces lo metemos en la tierra, y ahora, ahora le vamos a poner un trozo, pues de plátano, pues tal cual, ¿vale? Y ahora, lo vamos a dejar que no le dé el sol, ni el aire, pues, ¿cuántos días? Pues, lo dicho, he estado, pues, una semana hasta que he visto que funcionaba, y una vez que a la semana, pues, ¿qué es lo que he hecho? Le está mirando, y bueno, y en la maceta me he quedado alucinado, tachín, mira, os lo enseño, os vais a quedar de piedra, mira, hasta la maceta ha brotado, mira, ¿lo veis? Ha brotado, ha brotado la maceta, yo me he quedado, bueno, patitía se ha brotado, ha brotado la maceta, que estaba seca, y mira, un plátano, yo me he quedado, no me lo creía, os lo prometo, no me lo creía, pero mira, ha brotado la maceta, ¿lo veis? Y mira, el trozo de plátano, y con el medio kiwi, mira, mira, si es que no puede ser, este es el que he partido para que lo veáis, mira, de así, bueno, es que es una gozada, bueno, entonces, ¿qué? Mira, pues que yo quería comprobarlo, lo hemos cogido, lo he arrancado, y ahora, lo vamos a partir, esto es muy importante, pero mira, es que ha brotado la maceta y todo, bueno, lo vamos a partir, espérate, que con una mano, pues espera, lo pongo aquí, porque es que con una mano, no puedo partir la maceta, mira, estoy partiéndolo, mire, estoy partiendo con la de esta para que lo veáis, y tachín, y tachín, 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 que mira lo que ha salido, vamos, os lo prometo, no podía ni imaginarme cómo podía pasar esto, un kiwi, mira, mira, que es que no es que es que yo me lo digo, mira, el kiwi, y ojo, que la maceta ha brotado, mira, ha brotado la maceta, esto es maravilloso, ya no tengo que comprar ni kiwi, ni plátano, mira, lo veis, lo del medio, se ve que es lo del plátano, pues ha hecho ya el kiwi, pero tiene que ser con el culete y ponerlo en remojo, bueno, la verdad es que, os lo prometo, yo he alucinado en pepinillos, bueno, espero que os guste este vídeo, y lo dicho, pues, es un vídeo que he visto de Soasco, creo que se llamaba Sox, bucei, bueno, pues gracias, desde España, felicidades, ya no pienso comprar plátanos ni kiwi, pero vamos, pero vamos, que esto es canelita pura, bueno, y la maceta, bueno, si es que me queda patitiesa, ha brotado la maceta, mira, bueno, pues solamente deciros, hasta el próximo vídeo, se despide, super paqui.